Saludar la extraordinaria cátedra de Derecho Internacional que han hecho nuestros representantes en la Corte Internacional de la Haya. Saludar y sentirse emocionado, especialmente de las dos últimas exposiciones del señor Brotons y del señor Aqaban, que han diseccionado con una precisión quirúrgica el edificio argumental de la posición chilena y han desmontado las falacias, los errores, las tergiversaciones en las que han incurrido tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la historia. No cabe duda que ha sido una extraordinaria exposición jurídica e histórica que ha brindado todos los elementos necesarios para reafirmar la certidumbre de que nuestro tema planteado en la Corte corresponde ser tratado por la Corte y que los argumentos de la delegación chilena para quitarle la atribución a la Corte a tratar este tema carecen de fundamento legal, histórico y eso ha quedado demostrado ante nuestros ojos. Gracias. Gracias.